¿Qué es la depresión de la depresión? La depresión tiene otra serie de dimensiones. Por ejemplo, es muy importante la dimensión somática de la depresión, la dimensión corporal, los trastornos del apetito, la disminución del apetito, en algún caso hay un aumento cuando hay una ansiedad asociada, los trastornos del sueño, la alteración de los ritmos circadianos de la evolución. Y luego, síntomas afectivos, síntomas somáticos y luego están los síntomas cognitivos que para tratarlos también hay que explorarlos y ser conscientes de lo relevantes que son. Y consisten brevemente en todas las alteraciones cognitivas, o sea, las dificultades para pensar, por ejemplo, para acordarse cosas, para ser capaz de planificar cualquier tarea, la capacidad de mantener la atención durante mucho tiempo. Pues esto lo que hemos visto es que en la depresión se altera de una manera muy significativa. Sí, o sea, los datos son muy llamativos. En la fase aguda, en torno al 94% de pacientes tienen alteraciones cognitivas. Pero, como tú dices, cuando responden al tratamiento, hasta el 70% sigue teniendo síntomas y luego hay otro dato que es aún más llamativo, que cuando están en remisión, es decir, no ya cuando hayan respondido al tratamiento, sino cuando ya se han, entre comillas, curado, cuando ya no hay sintomatología afectiva, el 44% sigue teniendo síntomas cognitivos. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues esto evidentemente es un área de mejora del tratamiento antidepresivo. Seguramente la principal causa es que no se detectan y no se monitorizan esos síntomas cognitivos. O sea, cuando el médico o el psiquiatra pone el énfasis en los síntomas afectivos, bueno, pues cree que ya el tratamiento ha cumplido su función, pero no explora seguramente de una manera exhaustiva la presencia de síntomas residuales de tipo cognitivo. Sí, la verdad es que sin duda. O sea, esto está muy replicado en los estudios. O sea, tener problemas de atención, de memoria, de función ejecutiva, o sea, la capacidad de organizarte, de planificar, de inhibir, desde esto, atención, memoria, función ejecutiva y velocidad de procesamiento, estas cuatro dimensiones impactan de una manera muy directa en el día a día, en la funcionalidad del paciente. Sobre todo yo subrayaría el rendimiento, por ejemplo, laboral, que es un problema en la depresión enorme. Tenemos dos problemas, además, a la vez, de manera concomitante. Por un lado, el tema de las bajas laborales, el absentismo laboral, en el sentido de personas que no pueden trabajar por culpa de la depresión. Y, bueno, pues esto es un problema con unos costes indirectos para el sistema enormes. Pero luego hay un segundo problema que también hay que tener en cuenta, que es el presentismo, que es gente con sintomatología depresiva que se fuerza para seguir trabajando, muchas veces autónomos o gente que teme que le vayan a echar del trabajo. Y las alteraciones cognitivas de la depresión que estamos hablando perjudican e impactan enormemente en su productividad y le generan un intenso sufrimiento y una gran inseguridad. O sea, el paciente a veces dice que en el trabajo, bueno, pues está angustiado, es incapaz de tomar decisiones y se ve distinto a como era antes en el medio laboral. Bueno, ese es el fin del tratamiento, el objetivo, efectivamente. Durante muchos años era la respuesta al tratamiento, luego pasamos a querer la remisión a partir de los años 2000 y el nuevo paradigma en psiquiatría, no solo en depresión, en otras patologías, es conseguir la recuperación funcional. O sea, poner el énfasis no en si los síntomas bajan más o menos, sino que la vida del paciente, el proyecto de vida del paciente, pues salga adelante. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues con tratamientos sobre todo integrales, yo creo que ya ha quedado en el pasado la idea de tratar la depresión desde solo un punto de vista, por ejemplo, únicamente desde lo farmacológico. Lo farmacológico es fundamental, pero tiene que ir de la mano de un buen manejo clínico, de una buena alianza de trabajo con el médico y con intervenciones psicosociales, que a veces generan sinergias muy importantes. Y el tratamiento también tiene que ser llevado con determinación, o sea, será un tratamiento ambicioso y si algo no funciona, pues ser capaz el médico de cambiar de tratamiento o de ver si hay otras posibilidades. Bueno, o sea, en la fase aguda el paciente con depresión normalmente tiene mucho sentimiento de culpa, o sea, se siente como una carga para los demás, por ejemplo, pues esto que hablábamos del presentismo, del trabajo, pues a veces, bueno, pues se siente ser un lastre para su equipo de trabajo o para su familia, de ahí vienen muchas ideas de muerte, ideas de suicidio, y en ese contexto a veces el paciente no reconoce que las alteraciones cognitivas forman parte de una enfermedad, sino que creen que ellos son así, que son inferiores, que no dan la talla, que todo conlleva un fracaso, y entonces, bueno, ahí se produce este problema de no reconocerlo, ¿no? Luego cuando mejoran seguramente son más conscientes de ello. Ese es un muy buen tema, porque sobre todo en atención primaria nosotros tratamos de transmitir la importancia de los síntomas cognitivos, pero claro, a un médico de familia con muy poquito tiempo explorar a un paciente hay que darle herramientas factibles, ¿no?, operativas. ¿Qué herramientas existen? Bueno, pues la más importante es la historia clínica, o sea, cuando uno entrevista bien a un paciente se da cuenta de su capacidad cognitiva, de la capacidad de llevar a cabo procesos cognitivos. Lo que pasa es que es una evaluación no estandarizada, es una evaluación donde te haces una idea somera de la capacidad cognitiva del paciente, ¿no? Entonces conviene complementarlo con algún test de cribado, algún test de screening. Yo en primaria normalmente los dos test que recomiendo, porque se tardan dos minutos en pasarlo, es el test de dígitos y símbolos, que es bastante conocido en neuropsicología, y el test del trazo. Entonces cualquier médico interesado en estos dos test, pues los puede encontrar fácilmente y, bueno, sirven para monitorizar la evolución cognitiva del paciente, ¿no? Y luego, finalmente, preguntarle al paciente sobre su capacidad cognitiva, o sea, decirle, en la última semana, ¿en qué medida has tenido dificultades para llevar a cabo tareas? ¿Has tenido despistes? ¿Te cuesta mantener la atención? ¿Estás un poco ralentizado? Eso lo que te da es una idea subjetiva del paciente, que hay que ponerlo en su lugar, pero nos da bastante información también. Sí, o sea, este es el tema, ¿no? Que lo que tenemos que ver los psiquiatras y los médicos que tratamos de presión es nuestras intervenciones, qué perfil cognitivo tienen. Entonces lo que vemos es que algunos fármacos tienen un impacto negativo sobre la cognición. Algunos fármacos mejoran la afectividad, pero perjudican, por ejemplo, la memoria de trabajo. Esto ocurre, por ejemplo, con fármacos anticolinérgicos que bloquean el sistema fetilcolina con las benzodiazepinas que se utilizan tanto, los ansiolíticos, que son de uso masivo. Nos vienen muy bien, bajan mucho la ansiedad, pero tienen un impacto negativo sobre atención, velocidad de procesamiento y memoria, sobre todo. En segundo lugar, algunos fármacos, como te decía, tienen un impacto negativo. En segundo lugar, hay fármacos que tienen un efecto procognitivo, pero totalmente influido por la mejoría afectiva. Es decir, el fármaco mejora al paciente de la depresión y, lógicamente, de manera indirecta, el paciente mejora de la cognición. Pero luego hay un tercer tipo de fármacos que tiene un perfil más claramente procognitivo. O sea, que hemos visto en ensayos clínicos que mejoran las puntuaciones en determinados test neuropsicológicos y entonces nos parecen herramientas interesantes. No son muchas, hay últimamente algún metanálisis que trata de evaluar el efecto cognitivo de los antidepresivos y, bueno, se han señalado diferencias entre ellos. Por ejemplo, sí, los antidepresivos tricíclicos serían los que tienen un impacto más negativo. Luego, los ISRS, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, tienen un perfil cognitivo neutro o ligeramente negativo. Luego estarían los duales, que los duales son los que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina. Por ejemplo, ahí estamos hablando de benlafaxina, desbenlafaxina, duloxetina. Tiene un efecto más favorable cognitivamente. Y luego aparece un fármaco que es relativamente reciente, que es la bortioxetina, que fue de los pocos que ha incluido medidas cognitivas en los ensayos clínicos y en el desarrollo del fármaco y realmente sale muy bien parado en su efecto cognitivo. Entonces, es algo a tener en cuenta y todos los fármacos tienen pros, contras y esto realmente es una fortaleza de la bortioxetina. Sí, es un fármaco comercializado desde hace tres años y efectivamente se utiliza en la práctica clínica. No está en el medio experimental, sino en el día a día clínico. Y bueno, pues tiene estas ventajas que hay que tener en cuenta. Bueno, pues yo creo que veremos bastantes cambios. Yo creo que tenemos dos necesidades no cubiertas. Actualmente uno es un problema de eficacia. O sea, somos eficaces pero no lo suficiente. Hablamos de una tasa de respuesta globalmente. Según los metaanálisis, si cogemos 180 ensayos clínicos y medimos la respuesta antidepresivos, estamos hablando como de un 50-55% de respuesta. O sea, en realidad no es del 100% ni del 90%. Teniendo en cuenta también que las tasas de respuesta a placebo son relativamente altas. Hablamos como de un 30% de respuesta a placebo. Entonces, ¿los antidepresivos son eficaces? Claro que sí, indiscutiblemente, pero podemos mejorar. Tenemos un margen de mejora en eficacia. En segundo lugar, tenemos un margen de mejora claramente en tolerancia, en los efectos secundarios. Los antidepresivos se toman durante bastante tiempo. La depresión es una enfermedad recurrente. Y, bueno, a veces no nos queda otra. O sea, si quieres evitar tener un tercer episodio depresivo, pues hay que tomar el antidepresivo como profilaxis durante bastante tiempo. Entonces, no es de recibo que alguien tome dos años o tres años un fármaco que le produzca, por ejemplo, una disfunción sexual. O que le produzca un aumento de peso de 8 o 10 kilogramos al año. Tenemos que mejorar en cuanto a los efectos secundarios de los fármacos. Y creo que ya están saliendo moléculas con un perfil más favorable, pero creo que saldrán otras. Bueno, me he centrado ahora en estas preguntas en el plano farmacológico, pero en psicoterapias cada vez tenemos más evidencia de eficacia de determinadas psicoterapias. No todo vale en psicoterapia. Eso yo creo que es un mensaje que hay que transmitir. Y que la psicoterapia tiene que pasar también por el filtro de la metodología, de la investigación, y tenemos bastante evidencia de que algunas intervenciones en depresión son indiscutiblemente eficaces, sobre todo en las fases leves o moderadas de la depresión. A partir de fase moderada grave, ya hay una unanimidad en que hay que crear una sinergia entre fármacos y psicoterapia. Lo que me gustaría ver a mí, pues, hombre, yo creo que dos cosas. Una, caminar hacia una psiquiatría personalizada. Ahora estamos en el paradigma de medicina personalizada. Es decir, que lo que sabemos es que un fármaco no le vale bien, no es eficaz para todos los pacientes depresivos. Lo que a mí me gustaría es tener marcadores que me identificaran a pacientes que responden mejor a un fármaco o a una psicoterapia en concreto. Entonces, yo como psiquiatra, que no me tenga que guiar en exceso de mi olfato, de mi ojo clínico, de mi experiencia, sino tener evidencias, tener pruebas objetivas de que este fármaco, de que este paciente realmente con esta terapia o con este fármaco va a responder de una manera satisfactoria. Creo que esta psiquiatría personalizada no es ciencia ficción. Creo que tendremos datos de farmacogenómica, datos de marcadores biológicos, seguramente inflamación, que dentro de 5 o 10 años nos guíen en el tratamiento antidepresivo. Gracias. 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 Gracias.